¡Muno quiere jugar a la mímica! ¡Hola a todos! ¡Juguemos a la mímica! Hagamos de cuenta que soy un gran animal que vivió hace mucho tiempo. Tengo brazos cortos, colmillos grandes y cola larga. ¿Qué animal soy? ¡Un dinosaurio! ¡Sí, acertaron! ¡Soy un dinosaurio! Ahora juguemos todos a ser dinosaurios. ¡Vamos, párense y seremos dinosaurios juntos! ¡Párense muy derechos, dobren sus brazos así, pisen con fuerza y rujan como un gran dinosaurio! ¡Sí, bien hecho! ¡Hola a todos! ¡Es hora del baile bailarín! ¡Sí, bien hecho! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile bailarín de hoy! ¡Sí, bien hecho! ¡Hola a todos! ¡Hola! Me llamo Héctor Jiménez y quiero mostrarles mi baile bailarín. Mi baile se llama Medusa Saltarina. Y lo único que tiene que hacer es poner sus brazos arriba... ¡Brazos arriba! ...nadar como una medusa... ¡Nadar! ...agacharse... ¡Agacharse! ...y Medusa Saltarina. ¡Medusa Saltarina! ¡Bien! ¡Ahora probemos todos juntos! ¡Sí! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Ahora a nadar! ¡Ahora a nadar! ¡Agacharse! ¡Agacharse! ¡Medusa Saltarina! Brazos arriba, ahora a nadar Agacharse, medusa saltarina Brazos arriba, ahora a nadar Agacharse, medusa saltarina Brazos arriba, ahora a nadar Agacharse, medusa saltarina ¡Muy bien, ahora haga su propio baile! ¡Vuelvanse locos! ¡Muy 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 locos! Oigan, eso fue divertido. Por desgracia tengo que irme. Gracias por invitarme hoy y sigan practicando la medusa saltarina. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Hola. Me llamo Migu y me gusta tocar la batería. Este es el bombo. Este es el redoblante. Este es el platillo de pie. Estos son los tom-toms de aire. Y este es el tom-tom de pie. Y estos son los platillos. Cuando toco todo junto suena así.